¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Revelan su posición completamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Idiotas! ¡Ay, maldito! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio del poderosísimo God of War. El día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior. Aquí está acompañándome la gente del chat de Twitch que todos los días están aquí en los directos viendo este contenido antes que todos. Si tú quieres formar parte de esta familia, de los que ven los videos antes que cualquiera, ¡únete! ¡Vente para acá! ¡Jálate! ¡No me creas a mí! Créeles a ellos que están aquí. ¡Míralos! ¡Míralos! Seguramente están invitándolos al mejor canal del universo. Ven a sabrosear a Emsi. ¡Me lleva la fregada contigo, Kirito! ¿Qué hicimos en el capítulo pasado? Se estarán preguntando ustedes. Si es que se lo perdieron o sufren de amnesia y no tienen ni la menor idea de dónde viven o qué están haciendo. Nos quedamos en este punto después de... Oye, ¿sí es cierto que hicimos en el capítulo anterior? ¡Ah, claro! Ya me acordé. Ya, el lobo. El lobote. El lobote. Vale. Agarramos al lobote. Así lo voy a decir. Si te perdiste el capítulo anterior, velo porque está muy epicardo. Y ahora tenemos una misión personal. Mira, voy a dejar encargado al niño. Señor, señor puerco. Le encargo a mi hijo, ¿no? Él te lo encargo, Pechan. Me lo cuidas muy bien. Tengo una cita. Digo... Tengo una misión importante que hace con Freddy. Responderán si los llamamos. Bien. Hay un atajo hacia el templo de Njord que podemos usar durante el día. ¿Los Einharjar tienen a freer en el templo de tu padre? Desde que recuerdo, ha estado vacío. Hay un altar celestial del otro lado del río. Según Vigvir, los altares solían usarse para llamar a los lobos. Y ahora tenemos el cetro para eso. Uy, una frutita. ¿Cuál es tu plan? Cuando lleguemos al templo, dispararé la baliza. Baila y Virgir entenderán que deben comenzar la distracción. La colmena de elfos. Me alegra no estar en el lugar equivocado esta vez. Con su atención en otra parte, tú y yo podremos atacar a la fuerza principal desde atrás. Mientras Atreus y Hildizvini rescatan a tu hermano en medio de la confusión. Sí. Cuando veamos su baliza, iremos junto al río y escaparemos en el barco de Freyr. Hildiz, 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 Hildiz. Allá hay un cofre. De aquel lado hay un cofre que no he agarrado. Tengo que ver cómo... Tengo que ver cómo... Tengo que ver cómo llegar a ese cofre. ¡Cállate de flecha! ¡Ándele! 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 Es que es fácil. Es que es fácil. Freya y yo somos la pareja perfecta. Freya y yo definitivamente somos la pareja perfecta. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. ¿Qué tomamos de la mano? ¡La, la, 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 la! Ven para acá, chiquita. A ver, aquí hay algo. Creo que esto es para ir por el cofre. Freya está retenido en una prisión al norte. Sigue a Freya, hermano. ¿Qué es la fregada? ¿En serio no puedo venir para acá? Ok, vale. Voy a aceptarlo porque estamos en una cita. Sería de mala educación de mi parte. Sería muy malo de mi parte dejar a Freya ahí tirada. Cuando estamos en medio de una cita. Recordemos. Que estamos en proceso. ¿Qué carajo es eso? ¡A la bestia! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ándale, pégale, pégale, Freya! ¡Pégale, Freya! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ándale! ¡Ándale, porquería! ¡Ándale, porquería! ¡Uy! ¿A dónde te fuites? ¿A dónde te fuites? ¡Uy! ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Eh! ¡Sacó sus ejitos! ¡Los tenemos! ¡Adiós! Fácil, rápido y sencillo. Todo es perfecto cuando Freya y yo estamos juntos. ¡Fomos la pareja perfecta! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡La pareja ideal! ¡La pareja ideal! ¡Gratos modos, Zeus! Bro, es que si estamos con la mujer, nosotros tenemos la última palabra. ¡Sí, señora! ¡Ay, me gritan! ¡A ver, primero la planta esa! ¡Adiós! ¡Lo siento, señora! ¿Y esta? ¡Ah, sí me dio! ¡Estás cubierto de bifrost! ¡No me digas! ¡No me digas, llaberito! ¡En serio! ¡No me la cuentas! ¡No me doy cuenta! ¡No me la cuentas! ¡No me la cuentas! ¡No me la cuentas! ¡No me la cuentas! ¿Hay otro? ¡Hay otro, eh! ¡Hay otro! ¡Eso! ¡Bien hecho! ¡Ahí, Kratos! Bien bajado ese balón Escucho algo Escucho algo extraño ¡Ay, qué es esto! Ok, es un lobo ¡Es un lobo! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Qué onda! ¡No le puedo hacer nada! ¡Apera! ¡Me estoy dando cuenta que no le bajo nada! A ver Espérame que voy para el chiquito ¿Qué es esto? ¿Una flor? ¡Ah! ¡No! ¡Ya la cajetié! ¡No! ¡La cajetié! ¿Dónde está el chiquito? ¡Ya te vi, mendigo enano! ¡Ándale! ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡No hay nadie que lo... ¡Uy! ¡Pérate! ¡Pérate tantito! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Uy! ¡Qué mal! Bien, el lobo ya está muerto Bueno, uno de los lobos ya está muerto ¡Ven acá, perrito! ¡El muertito! ¡Hasta el muertito! ¡Ah! ¡Buen perro! ¡Buen perro! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Híjole! ¡Llegó otro! ¡Quítate tú! ¡A la izquierda! ¡Bien, bien! ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Eso! ¡Muerto! 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 ¡Es el último! ¡Pobrecita cosa fea y horrorosa! ¡Nadie lo ayudó al pobre! Llegó tarde a la fiesta y cuando llegó ya se había acabado el pastel Como con tecno Como que el chiquito Epsi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no tengo la culpa de que a Kratos le guste irse por los chiquitos No me juzgues a mí Júzgalo a él En eso estoy, en eso estoy Yo me encargo de la cosa esa, ¿cómo se llame? ¡Ven acá, chiquito! Es que cuando son grupos de este, así, grupos grandes Tienes que darles por el chiquito, ¿sí no? ¡Ándale, chiquito! ¿Hay otro? ¡Hay otro! ¡Sí, hay otro! ¡Híjoles! Esto va a estar... ¡Se quema, se quema, se quema! Bien, 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 bien ¡Cállate! ¿Y? Toma, nalgada, nalgada ¡Ay, no se lo nalgueó! Se lo tendría que haber nalgueado y no se lo nalgueó Ok Todo bien No salió como yo esperaba, pero... Pero salió Sí salió Sí estoy vivo, ¿verdad? O ya estoy en el cielo No, sí estoy vivo Sí estoy vivo Mira, no me acordaba que puedo correr así A ver, ¿y ahora qué, Freya? ¿Y ahora qué, Freya? Sospecho que por aquí no es, Freya ¿Freya? ¡Freyita de mi vida! Que las cosas de la vida contigo se viven mejor ¡Tú, tú, tú, tú! Todo ese amor Estamos juntos Aquí está otro, Freya, ven para acá Intenta arrastrar el cetro a través del tazón varias veces ¡Ah, para eso sí! Ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene mucho sentido Vamos Llevamos buen tiempo ¿Se hizo de día? ¿Hacía la brava? ¡Guau! Ahora controlamos el día ¡Qué maravilla! Nuestras acciones aquí coinciden con la profecía de los gigantes Atreus cree que el Ragnarok es inevitable Las Nornas fueron claras sobre la naturaleza de la profecía Nos dijeron que la suma de nuestras elecciones era predecida Pero no está allá Tal vez Mírale, camínale Ahí hay una porquería, Freya Si tú me ayudas Yo te ayudo ¿Estás lista, Freya? Disparale Ahí ¡No! Ahí no era Bueno, ya que ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Guau! ¡Gobo! ¡Ándale, cuercas! ¡Exploten todas! ¡Va, Floss! ¡Derecha! ¡Va, ahí voy, 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 ahí voy ¡Bien! ¡Bien! ¡Zoes, otro menos! ¿Dónde está el otro? Las Nornas dijeron que mataría a Sajenda Pero elegiste no seguir ese camino Dudo que hubieras hecho lo mismo cuando nos conocimos ¿Y tú? ¿Aún estás tras el Ragnarok? Odín tiene mucho por lo que responder Si la profecía de Agroa es correcta, quizá mi reino finalmente tenga paz. Quizás yo tenga paz. No soy más que una cabeza en un cinturón. ¿Pero no habíamos establecido que la profecía son solo tonterías? Ay, mi Mir. ¿Qué? Que eres totalmente insoportable. ¿Qué esperabas? Solo es una cabeza en un cinturón. No esperes mucho de él, ¿sabes? No deberías esperar demasiado de él si solo es una cabeza en un cinturón. A ver, subimos ahora sí, que antes no podíamos. ¡Ay, mira! Este es el cofre que se me fue hace como tres capítulos, algo así. Sacamos el hacha. Le decimos a Freya que sigamos para ahí. ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me estoy muriendo! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Estoy muriendo! ¡Ah, no! ¡Que me muero! ¡Qué pez! ¡Diga planta por poco! ¡Me revienta! ¡Qué cerquita la vi! ¡Qué cerquita la vi! Bueno, por lo menos cuida la espalda si alguien viene y te avisa. ¡Eso sí! Me dice... ¡Hermano! ¡Cuidado! ¡Por atrás! ¡Hermano! ¡Por atrás! ¡Cuidado! ¡Te enfierran! ¡Cuando digas! ¡Híjole! ¡Nos cayeron! ¡Desde arriba! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Me acabo de curar, puerca! ¡No! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás un vierto de baño! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Vaya! ¡No! ¡Halto! ¡Atleta! ¡Eso! ¡Halto! ¡Os corriように! ¡Halto! ¡No! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No es cierto! ¡Ay! ¡Qué cerca! ¡Eso es! ¿Detrás de mí? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! ¡No es! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Interpante de flecha! ¡Eso! ¡Ay, no manches! ¡Sobreviví por nada! ¿Qué cerca estuvo? ¡Qué cerquita estuvo! ¡Está cerquísima, amigos! ¡Está cerquísima! ¡Por poquito y no la cuento! No, a ver, no puedo perder frente a Freya. Tengo que lucirme enfrente de ella, si no, ¿cómo se va a enamorar de mí? ¿Cómo? Se tiene que enamorar de mis pechotes. ¿Y cómo me va a querer si me revientan un montón de changos que se aparecen a medio camino? ¡No! ¡Claro que no! ¿Por qué no puedo? ¿Qué vi por qué? ¡Vale! ¡Vamos para allá! Freya, ¿me haces un favorcito? ¡Dale eso! ¡Eso, mero! ¡Eso! Tengo que recuperar aire porque sí estuvo violento eso. Así de cerquita, dicen en el chat. Sentí adrenalina yo también, imagínate yo. Yo veía cómo mi vida se esfumaba. Cómo me quedé a un solo golpe, como tres veces me quedé a un solo golpe de morir. Tres, cuatro veces estuve al borde de la muerte. Pero lo logré. Cuidado, es el alfa. Pelea bien. ¿De quién hablas? Ah, ese bien. Vale, vamos. Vamos. Tremendo golpe. ¿Estás bien, hermano? ¡Garpa! 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 Oh, shit No, sí me mató Shit, no Voy a tener más cuidado esta vez Ahora sé qué Ahora que sé qué hace esa mierda ¡Sentí eso, hermano! 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 ¡Oh, shit! ¡No, manches! Ahora sí Piedra de resurrección ¡Ah, me quedé a nada de vida! ¡No manches! No voy a perder esto No voy a perder esto Nada más por un chisquete de vida Al cabo que valen las piedras de resurrección Como 100 varos Ándale, méndigo lobo ¿Te gustó? Ándale, hasta el infierno Encantamiento del amuleto Un encantamiento que mejora el poder del valor De la ira de Esparta Ay, mira tú Oh, copa de NAR Una copa que contiene una gota de sangre De un gran sacrificio El olor de esta sangre, no sé qué Ay, no sé No alcancé a ver qué era eso No alcancé a leer bien qué era eso ¿Alguno de ustedes sabe qué era eso exactamente? Muere furro del demonio Por aquí El ataque de las cachetadas furras Sí, ese méndico ataque es el que me estaba jodiendo Cuando me quería agarrar a cachetadas Ay, ahí está la mamá de los Híjole Qué pena, señora Perdóneme, es que Híjoles Vaya Pobre Nidhog Se metió en nuestro camino No me cabe duda Pero tengo curiosidad ¿Qué estaba haciendo aquí? Odín usó raíces del árbol del mundo Y su hechizo para impedirme abandonar Midgard Midhog Protege las raíces del árbol Donde sea que estén Ah, ya veo Odín la usó Y ella sin querer pagó el precio Típico de Odín Híjoles, qué triste Permiso, eh Vamos a pasar por acá Por acá No, por acá Quizás podamos cruzar con tu lanza Con mi lanza, dices Con mi lanza Ok, ya Ya entiendo Ya entiendo, Freya ¿De qué hablas? Vamos para acá Vamos así Eso es ¿Dónde quedó la cabeza? ¿Quién sabe? No tengo Ah, quedó en el árbol Sí, ya me acordé La cabeza quedó en el árbol del mundo En el árbol de los reinos Ahí quedó de la cabeza Es verdad Es verdad Chample Tengo cargo de conciencia Porque dejé huerfanitos A las cosillas esas Pero bueno ¿Qué pasó? Mira Haz más ruido Cuando comience el ataque Si los distraemos El tiempo suficiente Gilfini y Atreus Tendrán tiempo de sobra Para entrar y salir Sin ser detectados Atreus No me preocupa Está listo Para luchar sin él Se la hicieron Tajitos de cabeza Sí, yo creo que sí Ya llegamos Yo lo que digo es ¿No servirá Alguna parte de Midcock Para hacer Hay un altar detrás De estas enredaderas Una armadura O un arma O algo acá Bien chido Llama a Skull Por favor Skull Ven Skull ¿Estás listo? Sí ¿Y tú? No me iré Sin mi hermano Uy Que buen mito se ve Esto se ve mal Parece como una arena De combate Y esto Ya no tengo piedra De resurrección Espérense Ya sabía Ya sabía Se viene algo Se viene algo Vamos por ti Vamos por ti Ingvi Muy graciosa Te voy a ayudar Tienes que irte O sea Pero te necesitan En otro lado Tienes razón Sabes Crepitar no se veía Muy bien La última vez Que me fijé Sé que no querías esto Pero sabemos Cómo terminar Nos vemos O ambos sabemos Que eso no es cierto Pero no te preocupes Frig Iré por ti Y tu hermano Tan pronto Como termine Aquí Ah la bestia Debí guardar Mi piedra de resurrección Ahora ¿Qué tienes? ¡Tele! Toma un poco de Bifrost Yo invito ¿De verdad? ¿Tú mataste A Bandur? ¡Wow! ¿Qué te hizo El pobre Coltofer? ¡Oh! ¿Querías un poco más? ¡Ah! Va a estar easy peasy esto Va a estar easy peasy esto ¡Ya! ¡Ya! Easy peasy Con tu reputación Sé que al menos Ibas a hacerme sudar Si te estoy ganando Perro ¿De qué hablas? Tanta Ira Bueno Creo que le estoy ganando Al perrito Realmente No le estoy ganando A él Sí Le gané al perrito Le gané al perrito ¿Ya nos estamos divirtiendo? Ándale Espérame Te quedaste sin mascota Haingal Ah bueno Entonces tú y yo Espera Esperabas Es que la va Ándale ¿Qué es el monos? Eso no te lo esperabas ¿Verdad? Es que este compa Tiene los 30 Puedo percibir Tu frustración Es Inmensamente Percibible ¿Qué pasa hermano? La lanza Es nuestra mejor oportunidad Es gracioso El descendiente De los Aesir Derrotado Por el bastón Hey Cuidado Estos sombras Salen nuevos ¿Qué onda? Vale Ahora sí Ahora sí Me Sí Es complejo Me golpeaste Sí puedo Sí puedo Sí puedo Cambio de reino Haingal Bloquea O elude ataques Y al ralentizar el tiempo No recuerdo Cuando fue la última vez Que alguien Me golpeó Se está Está perdiendo el control Este men Está perdiendo el control Nadie viene a ayudar La reina muerda Hace tiempo Que se vuelve Solo solo Tú y yo Y esa cabeza Traicionera Ándale Vamos Golpeas Como una baja Desganada Sí Sigue creyendo eso Mijo Ahí está Una armadura Digna De un dios Una armadura De Bifrost No te va a servir De nada Mijo Estás muy chavo Si crees que Eso te va a defender Ándele No que no Suerte Eso es todo Ándele Basta Basta Espera ¿Qué sucede en esa vacía cabecita? Oh no ¿Tú me vas a perdonar Por lástima? Suéltalo y quizás vivas ¿Esto es por el animalito? Oh ahora definitivamente Lo puede Ándale Esta es tu última Advertencia No creo que baste Una advertencia ¿Crees que puedes Solo Escaparte? No Así no es Como funciona esto Se hizo un brazo De Bifrost Tú No vas A decidir Mi destino Estás muerto Cariño Au Oh se viene ahora si eh Yo también tengo cambio de reino Por si no lo sabes Tú Estás Hasta el cuello Es mi turno Este más me ha molesto Mi hijo Tú no sabes usar el cambio de reino El pregonero De Ragnarok Estás lento Estás lento Estás muy lento Uy Qué buen golpe Voy a encontrar A ese moco Le voy a romper La cara Voy se me dio Y seguro Que no serás tú No te atreves Hasta intentar Perdonarme Me estoy Ardando de ti Le quité el Bifrost Y ahora está muerto Oh Me echó tierra en los ojos Qué desgraciado Ay se me cayó La de llavero Hermano Hermano No quieres ser así Me No 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 sé si estamos rompiendo el destino o si él nos está rompiendo. ¡Y la próxima te va peor, perro! La cosa se está poniendo muy complicada. Empuñadura de Hofund, la espada que alguna vez usó el perro. Emblema de los nueve reinos, un emblema interno que fortalece el guerrero. Capaz de desplazarse en los reinos. O sea, sé yo, ¿no? Tengo miedo, banda. Se supone que no íbamos a cumplir el destino para no morirme. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Se suponía que no cumpliríamos el destino para no morirme y lo estamos cumpliendo. Matamos al men que nadie había golpeado jamás. Eso sí se sintió chido. A ver, hay que reconocerlo. Meterle una paliza al chango al que nadie había golpeado jamás. Se sintió muy bien. Una kill más, dicen, en el chango. Una más en el bolsillo de Kratos. Un dios menos en su lista. ¡Uy! ¡Hey! ¿Y si me ayudan? Al menos el rescate está saliendo bien. Uno menos en mi lista. ¿Cómo le voy a explicar a Tregus? Que me reventé a Heindal. Lo arqué y se murió. Sus ojitos se explotaron. Y yo sentí muy bonito. Porque si hay algo que me gusta. es explotarles los ojos. ¡Hola! ¡Ya llegó por quien lloraba! ¡Tómala! ¡Abrace de aquí! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Ah, mira, amigo! ¡Nos encontramos con otra emboscada! ¡Toma! ¡Toma un bándole a mi hijo! ¡Toma un bando fuerte! ¡Estamos atrapados! ¡Ándele! 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 ¡Eso es todo! Y... Para rematarle. Por si se... Por si no fue suficiente eso. ¡Ándele! Voy para arriba. Voy para arriba. Luego voy para acá. ¡Y! ¡Ándele! ¡Adiós! ¿Otra menos? ¡Y! ¡Eso! ¡Oh, qué bonito escudo tengo! ¡No podemos aguantar por siempre! Tengo una idea. ¡Así! ¡Así! Mira, mira, no caen, no caen, no caen. ¡Adiós! ¿Ya vieron que no caen? Es que no caen. Con la lanza no se caen nunca en la vida. ¿Y hay que hacer? ¿Qué procede entonces? ¿Qué procede entonces? Que ya los mandé a volar a todos. ¡Wow! ¡Sí que es un sujeto grande! ¡Uy! ¡Se teletransporta! ¡Válgame! Este sí está fuerte. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ahí, po! ¡Oh! ¡Qué buen mazazo me metió! ¡Uf! ¡Eso! ¡Garremos al grandote! Y esto también. ¡Eso es! ¡Gracias por aparecer ahí! ¡Cambio de reino y murió! ¡Va a explotar! ¡Corran! ¡La puerta cayó! ¡Puedes moverte! ¡No! ¡No estoy seguro! ¡Pero puedo intentar! ¡No! ¡Espera! ¡Pensaremos en algo! ¡No más! ¡Si Manny va a explotar, es kamikaze! ¡Tenemos que avanzar! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¡No puedes! ¡Au! ¡Au! ¡Con cuidado! ¡Conmigo! ¡Síganme! ¡Tenemos compañía aquí atrás! ¡Se lo están comiendo! ¡Aquí así llegamos, ¿verdad? ¡Arqueros, adelante! ¡¿En serio?! ¡No! ¡Avía! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Soy a Trens! ¿Estás bien? ¡Hola! ¡No! ¡Solo resiste un poco! ¡Ok! ¡Ok! ¡Perecución! ¡Debemos estar cerca, ¿verdad? ¡A la derecha! ¡Sigue así! ¡Ya casi llegamos al río! ¡Gracias al cielo! ¡Voy a vomitar! ¿Dónde está el bote? ¡Arroja eso al río! ¡Apúrate! ¡No aguantará mucho! ¡No! ¡Por supuesto! ¡Skiflán, Neil! ¡Bote de Freya! ¡Se reagrupará! ¡Debemos irnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Skiflán, Neil! Ay, sí, me duele Vaya Esto es malo ¡Resiste! Su bote vuela Deberían haber visto sus caras Relájense Su bote vuela, no manche ¡Está volando! ¡Estamos volando! Ya sabía que lo haría Ah, te la creíste, dice ¡Tenemos invitados! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Otro más! Esto iba demasiado bien Ah, ¿un poco de ayuda? ¡Tenemos invitados! ¡Ya! ¡Van muy rápido! ¡Cuidado! ¡No logro un tiro firme! ¡Decáquete! ¡Ese men se va a morir! ¡Sí! ¡Do y el fe! ¡Dó y a frenver! ¡Vir! ¡Do y al ser ver y tzalma! ¡Egbep ein at aldri doyer! ¡Belgert! ¡No! ¡Por Vanaheim! ¡Si ella sabía yo, no! ¡Por Narnia! ¡Ah, no! No siento feo porque no sabía ni quién era ¡Ah, ese Virgil se sacrificó por la bandera! ¡Pobrecita! ¡Maldición Virgil! ¡Ah, vamos! ¿Realmente crees que ese es el final de Virgil? ¿Crees que sobreviviera a eso? Está ahí abajo, limpiándose las uñas con las plumas de la bestia Ya verás Él... ¡Ah! ¡Uf! Tiene que estarlo Ya casi llegamos, Zingifi Solo aguanta un poco más Creo que en este momento no tengo muchas más opciones Este se nos está desinflando ¡Sálvenlo! ¡Lunda! Lunda, necesitamos ropa y agua caliente Ya noto y... Verros, lo sé, lo sé ¿Crees que nunca detuve una hemorragia antes? Ahora no te preocupes, jefe No utilicé ninguna de tus cosas mientras estabas ausente por tortura ¡Maldición Lunda! ¡Calma! ¿Por qué me faltas el respeto? No soy yo quien te perforo como un cerdo Sin ofender Freya ¿Te importaría darle una mano o hacerte cargo por completo? No te muevas Te dejará estable para que pueda llevarte a la casa de Sindri Ahí está el resto de mis hierbas Protegeremos el reino en su ausencia Los cuatro Danaheim está en buenas manos Paracetamol y como nuevo Celebraremos en la casa de Sindri Donde sea que quede Tu bote No Tu bote Adelante Tómalo Navega a los cielos Toma sol en la proa Creo que te vendría bien ¡Enorgullece a un dios Vanir! ¿Te dio su bote? ¡Qué bien! ¡Qué bien! No me dio a elegir Porque era necesario No porque estuviera escrito Ya se lo dijo Hijo ¿Te acuerdas del bravucón ese? Ya no te va a volver a decir nada nunca más Dice que el Diabahorn es el pergonero del Ragnarok Haga lo que haga Leí sobre eso en la biblioteca de Odín Supuestamente es... Espera Treos Lo discutiremos en privado En pocas palabras hay muchos chismosos por aquí Miren aquí hay una parejita Dos elfos oscuros parejitas Lo siento amor Virgir fue quien me encontró herido en la jungla cuando intentaba volver Me cuidó mientras dormía Nunca se lo agradecí Si quieres agradecerle No dejes que vuelvan a capturarte ¿Lo prometes? Lo prometo amor Qué bueno volver a verte Kratos Has vuelto a Alk Perdón Tenemos cosas que hacer Lo cayó el Mimir Eso es todo Mimir Tú sí sabes Tú sí le sabes Mimir Así callando a la gente desde tiempos inmemoriales Son un elfo blanco y un elfo oscuro Ulala Un amor prohibido al puro estilo de Romeo A ver cómo saco el mendigo bote de... Cómo se supone que le hago para sacar el bote de Freyr El bote que me regaló Porque sí me lo regaló Ah, chis Ahí está el perro ese ¿Y eso qué significa? Helca huele a algo Podría ser importante Tal vez deberíamos seguirla A ver... Aroma a supervivencia Favores Iniciado Ok, esto es una misión secundaria Espérenme Que por lo que vi después de la pelea contra Heimdall Estoy sobradísimo Estoy poderosísimo Así que... Vamos a seguir con la historia así Porque después de esa pelea contra Heimdall Que me lo desnuqué tres veces sin problema Creo que sería injusto para el siguiente dios que mate Que yo vaya completamente bufeado, ¿no? Sería una pelea más justa Si no me ando con rodeos Epsi el mamadísimo Es que así estoy Es que así estoy Ve la paliza que le metí a Heimdall O sea, pobre tipo No pudo hacer Ni respiró el poco Ni respiró, pobrecito Heimdall ¿Qué no sabe si es Heimdall que vengo de matar a la reina Valkyria en dificultad máxima? Heimdall está muerto Bien ¿Seguro? Mira, no estoy seguro Pero sé que Heimdall era el campeón mundial de los indecentes Si tenía intenciones de lastimar a un niño Menos mal que ya no anda por aquí Las Nornas no lo veían de esa manera Las opiniones de esas tres solteronas ermitañas Valen lo mismo que las heces de una cabra Hiciste lo que hiciste Olvídalo Uy Se puso violento el Se puso el violento Se puso Se puso el muchacho Vamos a subirle esto a la lanza A nivel 7 Claro que sí Vamos a ver si podemos subir cositas ricas y deliciosas Mira, recursos Piedra de resurrección de Berserker La compramos Claro está ¿Qué más? Ya está La piedra de resurrección de Berserker Eh Hay recursos que podría comprar Pero la verdad no los necesito Si te soy sincero No necesito esos recursos ¿Sabes qué? Si necesito Subir de nivel los encantamientos De mi hacha ¿Cómo subo los encantamientos de nivel? Ah, con experiencia dijimos eso, ¿es verdad? Es verdad Espero que Espero que tu retoño No tenga ningún agujero Donde no los quieran Estamos bien Oh, cariño No tienes que preocuparte por él Les di un vistazo Apenas Freyjer mejoró Y emprendió su camino ¿De verdad? ¿Sí? O sea O sea, si como Entonces Baila Podríamos usar tus ojos en el cielo Descubre dónde se despliegan sus fuerzas Revisaré las trampas del perímetro Y me aseguraré de que sigan activas Pues sí, se ve que está bien emprendido Se ve que está bien emprendido Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo Aquí está el goti, chavales Aquí está el goti Listo, ya está Aquí está el goti, amigos míos El goti El game of the year Game of the year Oye, pues fíjate que al final Para ir a la misión principal Sí tenemos que ir con el perrito O sea, hay que venir para acá Para acá Para acá Y volvimos con la treu De Helka No, Helka puede esperar Helka puede esperar ¿Qué quieres hacer ahora? No tenemos que ir directo a casa, ¿no? Sí, hijo Tenemos que ir directo a casa ¿Sabes por qué tenemos que ir directo a casa, hijo? Siempre podemos intentar encontrar a Helka en otro momento Exactamente Ya ves Mimir sí le sabe Mimir sí le sabe Estamos sobradísimos de Power Ahorita Estamos sobradísimos de Power Yo creo que no hay necesidad De ir a seguir a Helga ¿O cómo se llama? Bueno, a la perrita esa ¿Sabes dónde sí tenemos? En Niflheim tenemos los ojos de Odín Vamos a ver qué nos dan Vamos a ver qué nos van a dar los ojos de Odín Y volvemos Y volvemos, amigos ¿Qué más sabes sobre la máscara? Solo que era la gran pasión de la vida de Odín Cruzó el océano ardiente de Ajir Hacia el corazón de la matrona silenciosa para encontrarlo Perdió toda su tripulación Pero, según lo cuenta Valió la pena toda esa sangre Y mucho más Vamos a ver qué hay con los cuervos, señoras y señores Hola, don viejo sabroso Hola, doña vieja sabrosa queimí Ulala con el viejo sabrosote pectorales perfectos Cualdios ocios y jajajaja Saludos, chats Descubrí nuevos diagramas para ti Muchas gracias por apoyar el canal con esos bitazos Gracias Muchísimas, muchísimas gracias Encantamiento del amuleto Mira este cómo se me pudo haber pasado ese amuleto ¿Cómo es posible que se me pudo haber pasado ese amuleto, chat? A ver, aquí Tenemos este cofre Que debería completar el set de armadura que ya teníamos Sí, este es Coraza de la que nos armadura Altamente fortificada Que se dice que es más fuerte que el hielo endurecido en el de Neffelheim De Neffelheim Y ya, solo me alcanza para esos tres De momento Esa armadura, a ver déjenme verla Armadura para pecho Es esta Golpear a los enemigos Da una baja probabilidad de suerte De recibir niebla Sanadora O sea, te curas ¿Me lo juras que te curas? ¿Me lo juras que te curas con eso? A ver Lágrimas de cuervo Lágrimas de cuervo Aquí está Aumenta la curación de las piedras curativas Ira y equipo De un 15 a un 30% Si me pongo todo completo Aquí está Lágrimas de cuervo Faja de lágrimas de cuervo Sí, lo tengo Tengo todo el set de armadura Completito Completito el set de armadura Aquí la pregunta del millón de dólares Es ¿Conviene o no conviene? ¿Conviene o no conviene? Espadas del caos Armadura ¿No se decidieron? Ahorita estamos en eso Espérate Lingote asgardiano Cristal purificado Necesito lingotes asgardianos ¿Tendemos más chismes? ¿O qué? Eso sí que me gustaría Conseguir más lingotes asgardianos No sé de dónde los puedo sacar Pero eso sí me hace falta Vámonos a la casa de Sindri A ver qué hay A ver qué hay que en la casa de Sindri Quería decirte que he leído algo En la biblioteca de Odín Sobre lo que se supone que hace Galahorn Si lo sopla un dios Suena por todos los reinos Y armoniza el espacio entre ellos Si se soplara en un lugar Como el templo de Tyr Sería como abrir las torres de viaje De todos los reinos al mismo tiempo Es una gran debilidad Me pregunto por qué no lo destruyó Algunos artefactos desafían la destrucción Bueno Deberíamos informar a Freya de esto Puede ser Pero qué tal Si mejor no lo hacemos Tengo una mejor idea ¿Qué? Me habla la ardillita No, no encuentras ningún Solo dejarás que se coma En la realidad, ¿no? Sigue la ardillita Y te voy a reventar Sigue la ardillita Y te voy a reventar Como no tienes una idea Vamos a entrar a la casa A ver qué hay Las hierbas Eres la mejor Siempre ha sido La mejor Oye Dile que es la mejor Ah Regresaron Los héroes del momento Quiero Escuchar Todo Claro Cuando puedan No estoy dando ordenes Está bien Suficiente Mira eso Realmente lo hiciste Ah Por los nueve reinos ¿Cómo lograste matar a Heimdall? Sabía que con nuestra lanza Todo era posible Bueno Feliz Ragnarok a todos A beber Es verdad Heimdall está muerto No puedo creerlo Ya no se puede detener Odín juró que mantendría la paz Siempre y cuando no derramaras más sangre Eysir Rechacé ese trato Y él lo cumplió Pero ahora ¿Pero qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie Que las promesas de Odín no duran Ahora tenemos ventaja Es hora De que acabemos con él No Ninguno de ustedes entiende lo que sucederá La única preocupación de Odín será buscar venganza No será la única La máscara Cualquiera que sea el conocimiento que revele Odín lo deseará más que ninguna otra cosa Si vuelvo a Asgard ¿Podré usar? Si vuelves Si Vuelves Mira Si puedo terminar lo que empecé allí Despertar la máscara Obtener respuestas Quizás podamos salir de esto Pero debo irme pronto Antes de que descubra lo ocurrido Atreus Estás en casa No me pidas ponerte en riesgo de nuevo Él está en riesgo de todas maneras, Kratos Todos Todo lo que hacemos o no hacemos Es peligroso ahora Pero Odín me necesita Él confía en mí Estaré a salvo allí Desde una perspectiva táctica ¿Me equivoco? No me encanta la idea Pero es nuestra mejor jugada Dividir la atención de Odín Nos dará tiempo Y nos permitirá tener un par de ojos En el círculo íntimo del enemigo Pero Si realmente hay una fuente De conocimiento ilimitado No permitas que Odín la tenga Sí Y una vez que obtenga Lo que necesita de ti Perderé mi ventaja No entiendo Actuaré con astucia Padre Puedo hacerlo Recuerda nuestra promesa Tú también Levantan sus pasitas Espero que sepas lo que haces Yo también Sí Bueno Aún quiero oír Cómo lo lograste Querrás decir Cómo lo logramos Sí Te oíste Y hay más Para contar ¿Cómo logramos Que vivir? No vayas a salir Con que tú Ayudaste a vencer A Heimdall Que no Hiciste nada ¿Eh? Ni siquiera me dijiste Otra vez Tienes 12 Oh no Lo siento mucho Esa campana Solo responde a lachas Y a la gente Que tenga los huevos Bien puestos Perdón Se pasó de lanza La ardillita Eso ¿Qué pedo con la ardillita? ¿Qué pedo con la ardillita? Le dijo pocos huevos a latreos en su cara ¿Qué pasó con la ardillita? No manche Ah no manche Qué hijo de police Pero A ver vámonos Vámonos para acá Porque la ardillita Se está poniendo violenta Aquí ya no me quieren Ya me voy Escucha No puedo dejar que salga sin Esto ¿Un martillo? Tu llave por favor Si alguna vez necesitas huir de una mala situación Tira esto con fuerza y di Bergy Solo se usa una vez Bergy Gracias Indri Espero no necesitarlo Yo igual Ok Entonces ¿Cómo me voy? Oye Ya puedo ir a Asgard ¿Así? Como si nada Odín dijo que Hugin estaría esperando en la cabaña Ah sí cierto Mimir ¿Hay algo más que deba saber de Odín? Quizá una debilidad O algo ¿Cómo que si quito su parche ¿Se desintegrará? Sí muchacho Eso no sería Sí No Lo siento Mimir No puedo imitar tu acento Esta vez estoy por mi cuenta Aquí vamos A ver ¿Dónde está el Hugis? ¿Dónde está el Hugis? ¿Y por qué no hay caminantes de hell en mi casa? Siempre hay caminantes de hell Oigan ¿Y dónde está Fenrir? A ver Se supone que a Fenrir Lo mandamos a casa ¿No? Se supone que a Fenrir Lo mandamos a casa Speky Svana Buenas chicas ¿Fenrir está por aquí? No lo he visto Quería hacerles saber a ambos Que no estaré aquí por un tiempo Sé que estarán bien Pero No se preocupen Si no regreso Se despide Está bien No En serio Está bien Estará bien También te quiero Fenrir ¿Dónde estás? No se supone que Fenrir debería de estar Digo Lo mandaron ¿no? Se supone que Kratos lo mandó a casa Le dijo ¡A casa! Y Fenrir se vino a casa Creo que ahí viene ¿Fen? ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Oye! ¿Este es tu lobo? ¡Ah! ¡Deja de hacer eso! Estaban ocupados Parecía que tenían un momento íntimo ¿Puedo irme? Lo siento Este es Fenrir Está bien Fen Y eso no es Tenía razón sobre tu cuchillo ¿Ah? Me alegra que hayas encontrado un lugar para su alma A mí también ¿Cómo me encontraste? ¿Loki? Esta es mi canica ¿Y hacia dónde te vas? De vuelta a Asgard ¡Ey! De hecho yo lo estoy usando a él Ajá Anger Voda Mira Una vez que termine esto Voy a saber Todo Cómo salvar a mi padre Cómo detener el Ragnarok Y quizás Con suerte Cómo revivir a nuestra gente Loki Esas son Intenciones Muy nobles Pero es Odín Me tienes fe ¿Cierto? Claro que sí Solo espero que la historia que escribes para ti mismo sea la que realmente quieres Podrías 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 cuidar a Fen Mientras no estoy Lo cuidaré muy bien ¿Verdad chicos? ¡Qué bonito lobo! ¡Qué bonito lobo! Ya ves a la Zendaya Loki Te estás tardando Chihuahua Se le duerme Se le duerme Se le duerme A Loki Bueno Solo tengo que ayudar a Odín a completar la máscara Pero también asegurarme de que no obtenga ninguna respuesta de ella Fácil ¿verdad? Probablemente esté en su estudio ¿Así de rápido? ¿Así de sencillo?